Donald Trump vuelve a minimizar el cambio climático. El presidente estadounidense desestimó el lunes en California que el calentamiento global sea la causa de los letales incendios que azotan la costa oeste del país. El gobernador de California, Gavin Newsom, señaló la necesidad de luchar contra el cambio climático, un tema sobre el que Trump se ha mostrado escéptico. Algo ha pasado con las tuberías del mundo y venimos desde una perspectiva, humildemente, en la que presentamos la ciencia, la ciencia observada. Es evidente que el cambio climático es real y está exacerbando esto. El consenso científico señala que la magnitud de los incendios está vinculada al cambio climático, que agrava una sequía crónica y provoca condiciones meteorológicas extremas para que el fuego se extienda sin control. Pero Trump cree que los incendios son el resultado de una supuesta mala gestión de los bosques en estos estados, que están gobernados por la oposición. Comenzará a enfriarse, solo esperen. Desearía que la ciencia concordará con usted. De hecho, no creo que la ciencia sepa. Mientras tanto, el rival demócrata de Trump, rumbo a la Casa Blanca, Joe Biden, insistió en la necesidad de elegir un presidente que crea en la ciencia, de cara a los comicios del 3 de noviembre. Si le das a un pirómano climático cuatro años más en la Casa Blanca, ¿por qué debería alguien sorprenderse de tener a Estados Unidos en llamas? Si le das a un escéptico del cambio climático cuatro años más en la Casa Blanca, ¿por qué debería alguien sorprenderse de que más partes de Estados Unidos se inunden? En total, unas 5 millones de hectáreas han sido arrasadas por el fuego en la costa oeste, dejando una treintena de muertos en los estados de California, Oregon y Washington.